Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 23 de septiembre al domingo 29 de septiembre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, para recordarte también que el 27 de septiembre se considera el día de todos los ángeles y arcángeles. Oficialmente, según la Iglesia Católica, es el día del arcángel Miguel y siendo el príncipe de los arcángeles, pues se considera que es el día de los ángeles en general. Te recuerdo también, ángel significa mensajero de luz o mensajero de Dios, según la raíz que tomes, si es la griega o la latina. Muy bien, bueno, pues sabes, comenzamos con la lectura, con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Escojo una carta. Antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas y me guío por mi intuición. Si llegas a hacer las lecturas por tu parte, guíate por tu intuición. La cuestión es de que sientas la certeza de cuál es la carta. Si pasa esto, como ahorita que se cae una carta, para mí es un mensaje adicional todavía. Ok, algo que nos pidan trabajar adicionalmente. Muy bien. La vez pasada también pasó algo similar, entonces bueno, pues ahorita la Virgen se está haciendo como muy presente. De mis cartas, escojo tres cartas, una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana. Hago lo mismo, pido que el mensaje para el lunes y martes se haga presente, miércoles y jueves. Si no sale, como ahorita, es que no. Ok. Es también, este, tiene que fluir. Entonces bueno, pues ahí, yo pensé o sentí que esa era la carta, pero no. Ok. Y, la última. Esto debe de fluir simplemente, no, ni apresurarlo, simplemente dejar que se den las cosas a su ritmo y a su tiempo. Y como carta adicional voy a utilizar la carta del oráculo de los arcángeles, también de Doreen Virtue. Yo escogí estas cartas porque aquí aparecen todos los arcángeles. Entonces, bueno, en honor al Día de los Ángeles, 27 de septiembre, escojo también las cartas. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Vas a ver cómo se van ligando. El mensaje de la Virgen para nosotros, para esta semana, dice lo siguiente. Joy, alegría. Entonces, nos piden trabajar la alegría. Ok. Si ves, bueno, aquí están los serafines, representados un poquito diferentes, pero los serafines son los ángeles que le cantan a Dios. Y dice, Al estar disfrutando de este momento, doy gracias a Dios por mi vida. Entonces, bueno, nos están pidiendo vivir en el presente. Ok. Soltar el pasado, despreocuparnos por el futuro y realmente vivir el momento. Y, aparte, bueno, lo he dicho en reiteradas ocasiones, si ves la música, y para mí es uno de los instrumentos más sencillos de cambiar nuestro estado anímico a través de la música. Si no te gusta la meditación o el yoga, ahora sí que como cambias la estación de radio con mucha facilidad y pones la música que te gusta, así de rápido podemos cambiar nuestro estado de ánimo. Ok. Ayúdate un poquito con eso. Entonces, bueno, el mensaje adicional de la carta que cayó dice lo siguiente. Forgiveness. Perdón. Y dice, Estoy dispuesto a soltar viejos resentimientos de tal manera que pueda disfrutar de mi vida. ¿Ya ves cómo se unen las cartas? Como había dicho, hay que disfrutar el momento, el presente, soltar el pasado y despreocuparnos por el futuro. Bueno, aquí lo están diciendo nuevamente, ¿no? Suelto viejos resentimientos para realmente gozar el momento. Muy bien. Para el día lunes y martes, la carta dice, Verdad Divina. Y es el Arcángel Gabriel, el Arcángel de la Comunicación y de la Anunciación. Y dice, Arcángel Gabriel, Cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo en tu corazón. Escucha con tu corazón. ¿Ok? ¿Y cómo escucho con mi corazón? Tenemos esa voz interna, ¿no? Tenemos varios tipos, de hecho, siendo la misma tonalidad o el mismo tipo de voz. Pero tenemos la voz de la razón, ¿no? Que nos dice, deberías de, qué sé yo, ir al gimnasio. Deberías de... Y no, este, no te dejes o haz tal cosa, ¿no? Y esa es la voz mental. Es parte del ego. Luego tenemos la voz que tal vez no la escuches, pero la sientes. Y que te late. Que tú tienes esa corazónada. Tienes ese impulso, ¿no? De que dices, esto es lo certero. Esto es lo que quiero. Esto, ¿no? Es lo adecuado. Entonces, esa es la voz del corazón, ¿no? Esa es la que nos están pidiendo escuchar. Ahora vamos a ver cómo se van ligando las cartas para el miércoles y el jueves. La carta dice, paz. Y es el arcángel Rafael y dice, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Entonces, bueno, creo que no tengo que aunar mucho en esto. Y para el viernes, sábado y domingo, dice, sanación, sanador. Es nuevamente el arcángel Rafael y dice, arcángel Rafael, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Y la sanación no se refiere solamente al sanar el cuerpo, sino a armonizar, ¿sí? Armonizar las situaciones. Sean situaciones, relaciones de pareja, sean relaciones familiares, sean de amistades, sean de uno mismo, ¿no? A veces estamos en conflicto con nosotros mismos. Entonces, bueno, empezamos por nosotros mismos. Y una vez que ya estamos en armonía, estamos en paz, fungimos a través de la verdad divina, la honestidad y la transparencia. Si encontremos esa tranquilidad, estamos en armonía, ¿no? Y esa situación de armonía la has sentido seguramente en tu vida. A mí me ha pasado muchas veces cuando voy, por ejemplo, a la playa, al mar, y veo un atardecer, por ejemplo, maravilloso, que me siento en sincronía con el universo, ¿no? Que todo es armonía, que me siento pleno, me siento unido al universo y el universo dentro de mí, ¿no? Esa es esa armonía a la que queremos llegar, a la que me refiero. Y no es necesario que salgas de viaje. La puedes lograr a través de ti mismo, ¿no? Como dice también la carta, cuentas con todas las virtudes para hacer esto, ¿ok? Entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta adicional para todos nosotros dice lo siguiente. Hello from heaven. Hola desde el cielo o desde la corte celestial. Y dice, Arcángel Israel, Arcángel Israel, Your loved ones in heaven are doing fine. Tus seres amados en el más allá están bien. Let go of worries and feel their loving blessings. Suelta las preocupaciones y siente las bendiciones amorosas, ¿ok? Si tuviste una pérdida a través de una persona que haya trascendido, bueno, pues aquí te están reconfirmando que esa persona o esas personas se encuentran bien, que te dejes de preocupar por el bienestar de esas almas, ¿ok? Y si no ha trascendido una persona que ha, recientemente, bueno, una persona que haya trascendido en el pasado, está ahí y nos están cuidando. Y hay veces cuando ya es mucho tiempo, bueno, es por lo menos mi teoría, yo creo que las almas pues llegan a reencarnar después de cierto lapso, la verdad no sé cuánto tiempo, pero sí creo que es bastante, mínimo, creo que unas dos décadas. Pero bueno, este, la esencia de todos, de nuestra alma y de los ángeles, pues es el amor incondicional. Entonces nos están diciendo, ahí está el amor incondicional de Dios, de toda esta creación, ¿sí? Del universo. Entonces, este, pues no estás solo. Y pues te están saludando, te están diciendo, aquí estamos, estamos presentes, ¿ok? Entonces, bueno, creo que está bastante claro el mensaje para esta semana. Mantente alegre, confía, suelta en las preocupaciones. Este, tú puedes estar en paz, estar en tranquilidad, todo está bien. Y si hay una desarmonía o algo que no encaje, tú puedes sanar esta situación, ¿no? Y sabes que cuentas con el apoyo de la Corte Celestial. Bueno, con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.